Ven y compra este BMW 5 Series 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Entrada sin llave. Advertencia de abandono de carril. Sistema de navegación. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Arranque sin llave. Almacenamiento de medios en disco duro. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Disponible ahora en nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Cuervo. Cuatro. Gracias por ver el video.